Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Sean bienvenidos todos ustedes a este capítulo musical. Ritmos variados, universales, para ponernos aquí a bailar. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Voy pa' la costa con toda mi gente, al ritmo del tarmas y del mallero. Con el tambor afro-venezolano, para que se escuche en el mundo entero. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, presentando mi bandera. Llegó Beyoncé, cultura popular. Llegó Beyoncé, gracias a los que apoyan. Llegó Beyoncé, al talento nacional. Llegó Beyoncé, voy a cambiar mi canto. Llegó Beyoncé, para ponerte a gozar. Llegó Beyoncé, llegó Beyoncé. Llegó Beyoncé, los tambores repicando. ¡Ay que suena! ¡Ay que seuine, soy que suena! ¡Péonze! ¡Péonze! En el balcón Y estamos todos Hoy celebrando Hay con Veonce En Venezuela Se está sonando Se está sonando Que es el tambor Que ya me voy Que ya se va Que ya me voy Que ya se va Que viene, que viene Que está sonando Llegó Veonce Estamos acá de fiesta En la Galería de Arte Nacional Donde se desarrolla La décimo clava feria internacional Del libro de Venezuela Acá con el canal Cultura Venezuela Y también Alba Ciudad 96.3 F1 Acá si se escucha Chévere Acá si se escucha Estamos entonces Como lo decía Desde la Galería de Arte Nacional Acá en el espacio Del stand Del canal Cultura Venezuela Y también Alba Ciudad 96.3 FM Con esta agrupación Hermosa Ensamble V11 Una agrupación tradicional Que hace una semana Hizo el lanzamiento De su primer disco Afro Venezuela Bienvenido muchachos A estos espacios Aquí está la directora De esta agrupación Veikis Figuera Bienvenida Veikis A estos espacios Cuéntanos un poquito De que se trata Esta agrupación Buenas tardes Y gracias por la invitación Gracias por permitirnos Visibilizar nuestro trabajo Aquí en esta hermosa feria Espero que todos Estén contentísimos El ensamble V11 Es una agrupación Musical tradicional Venezolana Que se caracteriza Por hacer Los fonemas De los tambores afro Utilizando las técnicas Del big box Y haciendo Una muestra De nuestra música En un formato Fresco Creo que somos Los pioneros En hacerlo De esta manera Y si el pasado domingo Hicimos la muestra De los temas Que van a estar En nuestro disco Que el próximo 25 de noviembre Van a poder Escucharlo Adquirirlo Por todas las plataformas digitales El 25 de noviembre Los esperamos Para el lanzamiento De nuestro disco En Spotify Pandora Brisa Y bueno Todas las plataformas digitales Que ustedes puedan conocer Ahí van a conseguir El disco Afro Venezuela Del ensamble V11 Un aplauso Para esta agrupación Vale Miren Acá no solamente Nos acompaña Nuestra directora Del ensamble V11 Belky Figuera Sino también Que están Ivana Lira Su hija Que también Nayalet García Dailin Uscategui Manuel Herrera Víctor Chispa Benito Palacios Y también Adrián Pella Que además Son parte De esta casa Salvia Ciudad 96.3 FM De verdad Encantada De estar aquí Con este Compartir Esta fiesta literaria De la decimoncada Feria Internacional Del Libro de Venezuela Yo quisiera saber Que sintieron ustedes El domingo pasado Una gran emoción Un gran agradecimiento Con la vida Con Dios Con todas las personas Que fueron a disfrutar Nuestro trabajo Porque es un logro De muchos años De trabajo Muchos años De esfuerzo Es un logro Lleno de pasión De amor Por todo lo que hacemos Por nuestra música Y por lo que somos Como país ¿Cómo se ve Ensamble B11 En los próximos años? Yo veo Ensamble B11 Con un futuro Prometedor Que vamos a llegar Al infinito Y más allá Por eso les pedimos Que nos apoyen Porque hacemos Lo que hacemos Desde la pasión Como les dije Por lo que somos Como país Por lo que tenemos Como géneros musicales Este es el país Más rico En géneros musicales Y nosotros Trabajamos Por enaltecerlo Por llevarlos Adelante En nuestra forma Con nuestro formato Digamos un poco Diferente Pero que apasionados Por la música Tradicional venezolana Y nos vemos Bueno En el infinito Y más allá Viajando por todos Los países del mundo Y que toda esta gente Que está acá Y los que nos están Escuchando Los que nos están viendo Nos apoyen Con nuestro disco Recuerden El 25 de noviembre En todas las plataformas Digitales Afro Venezuela Nuestra primera producción Musical Y también nos pueden Seguir por las redes Arroba Ensamble B11 Instagram Facebook Youtube En todos los sitios Que nos quieran buscar Ahí nos van a encontrar Gracias Vekis Ya tenemos que irnos El espacio es sumamente cortico Pero yo les pido Que por favor Me canten Una de las canciones Que a mí más me gusta De ustedes El canto de la bandera Por favor Como ustedes quieran Señores tengan presente Que por dones especiales En el campo tengo flores Y en mi cabeza cantaré Cuando más trabajo tengo Canto con más alegría Porque los mismos trabajos Me sirven de compañía Para abajo Corre el agua Para arriba Corre el viento Para donde van tus ojos Me llevan mi pensamiento Me pongo a mirar Pa'l monte Contemplando Su belleza Gracias le doy a la vida Por esta naturaleza Agua fresca Ven y limpia Todo lo malo Que yo siento Así como lavar ropa Lávarme los sentimientos Corre el agua Corre el agua cristalina Por la corriente Del río Su claridad Y alegría Te recuerda Amor mío Gracias al sol Que me abraza Y me da su calorcito Cuando yo llego A mi casa Y me espera Mi amorcito Las arenitas Del río Corren debajo Del agua Debajo De mis cantares Corren las penas De mi alma Corren las penas De mi alma Las goletrinas De tu casa De mi alma Me trajeron Y me trajeron De la tierra De los espíritus De amor Y con esta agrupación Ensamble P11 Esta servidora Angie Vélez Se despide Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!